Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy, martes, con este día frío y así feo para quedarse en casa, tengo una película de terror. Así que a prepararse, ¿eh? A prepararse a hacer así. ¡Ay, qué miedo! Porque está muy buena. Se llama La Monja. Es hoy a las 10 de la noche por HBO. Un cura y una novisa que son enviadas a investigar una misteriosa muerte en un monasterio en Rumania. Tomá. Rumania, donde están todos los... Los Dráculas y los Frankenstein. Allí descubren un secreto macabro y arriesgarán sus almas para enfrentarse a una monja demoníaca. Realmente es una película ya emblemática. Es de la saga de Conjuro o El Conjuro. Ustedes ya saben, El Conjuro 1, 2, 3, 27. Y después viene Annabelle también. Bueno, La Monja forma parte de esa saga, digamos. Es la última hasta ahora. Creo que está La Monja 2 también. Bueno, a disfrutar del tráiler, a disfrutar de la película esta noche. 22 horas por HBO 524. Y por supuesto, a quedarse en casa. Yo tenía una serie de visiones cuando era más joven. Y después de que cada una terminó, la misma pensión se quedaría en mi cabeza. ¿Qué te veías? Yo vi a nadie. ¿Cómo te veías? 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 La abbella tiene una historia de largo tiempo. ¿Para? ¿No todo el bien? ¿Qué? ¿Tienes que te veías? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!